El reclamo de los comerciantes del shopping fue escuchado y podrán abrir sus puertas, con ciertas condiciones, pero tendrán la posibilidad de vender al. Lo anticipábamos la semana pasada, Bahía Blanca seguía el camino de Mar del Plata, así habíamos dicho, bueno, Mar del Plata tiene una comisión que analiza los distintos protocolos y va dándole el visto bueno al intendente para que por decreto pueda habilitar otras actividades que provincialmente no están habilitadas. Bueno, lo que pasó en Bahía, esto no es que lo habilita la provincia, sino que es el propio intendente a través de un decreto y como prueba piloto. Es una prueba piloto con los protocolos que el mismo shopping ha presentado, más algunos adicionales que ha hecho la municipalidad, y el objetivo es que los comercios puedan abrir, aunque no en modo shopping, sino en modo galería. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, los centros comerciales, no solamente el shopping de Avenida Cabrera, sino que todos los centros comerciales que hasta hoy estaban cerrados, a partir de hoy y por decreto, a modo de prueba piloto, van a poder abrir sus puertas. Todavía no sabemos qué pasa en el centro, en un ratito vamos a estar viendo qué es lo que sucede. El shopping recién va a abrir las puertas la semana que viene. No hemos tomado una fecha para ajustar detalles, ya sea operativos del centro comercial, porque hay que poner en marcha todo esto, todo lo que implica, ¿no? De personal, de reclutar gente de los mismos que nos estaban viniendo a trabajar. No es una pequeña galería, digamos, es una estructura importante. Una estructura importante, y bueno, no queremos tener ninguna falla, ninguna fisura en cuanto a los protocolos, así que el día viernes van a tener una capacitación todos los empleados y dueños de cada local, y terminamos de armar todo lo que es comunicación interna y externa. El preparado sí que pensamos que para el día miércoles 12, a las 10 de la mañana, va a tener la apertura del centro comercial. Bueno, vamos a conocer un poco más el alcance de esta medida, que comienza a regir a partir de hoy en la ciudad, después del decreto que firmó ayer el propio Intendente Héctor Gay. ¿Por qué hablamos de modo galería? ¿Qué significa este decreto que fue firmado en las últimas horas por el Intendente, haciendo lugar al reclamo que venían llevando a cabo los comerciantes que hasta ahora no habían podido abrir sus puertas? Bueno, primero hay que decir que es una prueba piloto. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahora está habilitado, pero si ven que la cuestión no va bien, se puede dar marcha atrás. Solamente pueden abrir los locales los rubros permitidos. En los shoppings, en los dos shoppings de la ciudad o en las galerías, solamente aquellos rubros que están habilitados. Los que no están habilitados, no. Y en el horario en el cual está habilitado el comercio en nuestra ciudad, de lunes a sábado, de 10 a 18. Bueno, por ejemplo, los cines no abren. Eso queda claro. Tampoco va a estar abierto el patio de comidas, sí en la modalidad de retirar la comida, pero no para sentarse en el patio que se encuentra en el segundo piso. Vamos a seguir conociendo un poco más de este modo galería, de esta situación que calca, es la situación calcada de lo que sucedió la semana pasada en Mar del Plata. Lo que se busca es priorizar la actividad comercial. Acá no estamos hablando ni de esparcimiento ni de gastronomía. Todavía no. De hecho, uno si quiere ir al shopping a pasear, le van a decir, señor, si está dando vueltas acá, siga porque tiene que entrar más personas que van a comprar. Está pensado para que uno ingrese. De hecho, está pensado con un sentido único de circulación para que uno vaya, llegue hasta el local que tiene que ir, pase por los locales que tiene que ir y se vaya. Así que no se quede dando vueltas y paseando. Los baños no van a estar habilitados, es modo galería, solamente atienden los comercios. Los locales gastronómicos van a estar abiertos, pero no atendiendo en el lugar. Si uno quiere ir a tomar un café o a comer y sentarse ahí, no lo va a poder hacer. Si, como ya venían funcionando, con modo delivery y take away. Uno puede pedir por teléfono y pasar a buscar. O hacer, mientras uno va a comprar, hace el pedido, sigue haciendo las compras y luego pasa y retira el pedido. Cines y todo el sector de juegos, cerrado. Bien. Decíamos, este decreto rige a partir de hoy. A partir de hoy ya se pueden abrir. Sin embargo, el shopping de Avenida Cabrera, que es el centro comercial más grande de nuestra ciudad, recién va a abrir la semana que viene. Escuchábamos recién a sugerente. Miércoles 12 de agosto. Esta es la fecha prevista, pensada para la reapertura. Puede darse antes, puede darse después. Esta es la fecha que por ahora está prevista. Hay que ver porque se tienen que adaptar un montón de cuestiones que hacen al funcionamiento mismo del shopping. Con, atención, el dato. Capacidad máxima, 600 personas. Algunos dirán es mucho. Bueno, es la cantidad de personas que pueden estar por metro cuadrado que tiene el espacio. Una vez que se junten esas 600 personas, se llegan a juntar, no puede ingresar nadie. Tienen que esperar afuera y esperar a que el resto salga cumpliendo todas las medidas de seguridad, distanciamiento, lavado de manos, uso de tapabocas y demás. Claro. Esto está sucediendo también en los supermercados. Cuando se cumple con el cupo permitido, no permiten más accesos hasta que empiece a salir gente. Bueno, lo mismo va a suceder en el shopping. Bueno, esto con el shopping, pero no es el único centro comercial de la ciudad. De hecho, hay galerías en el centro que hasta hoy no podían abrir sus puertas y hoy sí lo pudieron. Estás con Matías Aguirre en la Galería Plaza para saber qué está pasando en el tradicional paseo del centro de la ciudad. A ver, Mati, ahora sí te estamos viendo. Contanos. Ahora sí, Agus, Marcos. Exactamente. Bueno, les mostramos. Ahora cambiamos de lugar. Estamos en, digamos, en el otro ala, el que da calle Alcina. De este lado hay locales cerrados, pero la mayoría están trabajando en estos momentos. Estaba más complicado el sector que intentábamos mostrarles hoy está sobre el sector de calle San Martín. Pero como verán, por ejemplo, está también aquí uno de los locales que sí está cerrado, el local número 32, pero después la gran mayoría de este lado está trabajando con muy poco tránsito de gente. Hay personas tomando un café en lo que es la conocida cafetería que hay aquí en el centro de la galería. Como verán sobre el pasillo que va hacia calle San Martín, hay personas circulando, pero son muy pocos. Igualmente hay que tener en cuenta que estamos en día de semana, que es una hora del mediodía y que, por supuesto, normalmente tampoco por ahí el tránsito es mucho a esta hora. De a poquito los comerciantes van reactivando esta situación que los tuvo mucho tiempo con no solo el local, sino la galería completa cerrada y que de a poco pudieron reabrir y empezar a funcionar. El panorama es este, obviamente. El panorama en cuanto al económico es muy similar al de todos los comerciantes que vienen de tiempo de tener cerrado, que cuando abren el movimiento tampoco es mucho. Y como hablábamos también con un grupo de comerciantes la semana pasada, el tema del horario hasta las 5 o 6 de la tarde no es lo conveniente, o por lo menos es lo que se tienen ellos, que en Bahía durante la hora de la siesta, como se la conoce, de la 1 a las 4 de la tarde, el movimiento es casi nulo y que se empieza a mover después de las 4 y media, 5, cuando ya los locales por orden municipal tienen que comenzar a cerrar. Bueno, veremos cómo va evolucionando. La galería está de este modo, como la ven ustedes, con algunas personas en el café aquí en el centro y con, le podría decir, un 60, un 70% de los locales abiertos. Sí, por supuesto, hay una cantidad importante que han cerrado. No conocemos el caso personal de cada uno, no sabemos si cerraron, liquidaron toda la mercadería, no sabemos algunos si se mudaron a lo que es la venta online o a través de las redes sociales, pero lo concreto es que hay varios locales, un 30, un 40% de los locales, en la galería que hoy están vacíos y en la alquilada. Las dos realidades, ¿no? Tal vez a algún local que no abrió porque se adaptarán los próximos días y abrirá sus puertas en los próximos días y a otros que directamente han cerrado, se ven los carteles de venta o alquiler. Sí, 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 por supuesto, hay algunos que directamente ya tienen los carteles de alquiler en la puerta, es decir, que quien estaba utilizando ese local se ha dado de baja el contrato que tenía con el inmobiliario y por eso espera que vayan llegando. Obviamente no es la mejor situación para alquilar un local en pleno centro de la ciudad por la situación económica de todos los comerciantes, pero bueno, veremos si de a poco se puede salir, así como algunos cerraron definitivamente, otros estarán realizando eventos online, otros también se alejan del centro, que es otra opción, irse a los centros de barrio como puede ser Villa Mitre, como puede ser Calle Don Bosco, donde por ahí el alquiler de un local es un poco menos costoso que en pleno microcentro de la ciudad, pero bueno, cada uno según su situación económica ha ido buscando la manera de seguir, otros se han podido sostener y por eso verán que hay varios locales dentro de la Galería Plaza que están funcionando, esperando que todo esto se reactive de una buena vez y que se vuelva una normalidad similar a la que teníamos prepandemia. Ojalá que así sea, porque hay muchas familias detrás de esos comercios, gente que se animó hoy, que fue, abrió las puertas con la esperanza de recuperar algo y otros que directamente han bajado los brazos, pero hay familias, hay gente y esto es lo que tenemos que entender, la crisis esta del comercio impacta en muchísima gente aquí en Valladolid. Sí, 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 por supuesto, Agustín, es así. Hay familias, porque no solo los dueños, hay algunos locales aquí que tienen o tenían empleados, entonces son varios, el dueño local, la familia del dueño local, el empleado, la familia del empleado, o sea, es una cadena muy importante que se ha ido cayendo con toda esta situación económica que golpea no solo al país, sino también al mundo en general y bueno, habrá que buscar la manera de sobrevivir a esta situación y una vez que termine, empezar a resurgir y poder seguir adelante con el negocio y con la situación de cada uno. Gracias, Matías. Nos reencontramos en cualquier momento.